Bueno, hoy sábado por la mañana, estamos en Barrio Alonso y, bueno, timbreando, ¿no es cierto? Hola, buen día, sí, obvio, timbreando como costumbre del PRO y, bueno, de Cambiemos. Y escuchando, hoy el protagonista es el vecino, es la gente, nosotros venimos a escuchar cuáles son sus ideas, sus reclamos, sus quejas, para transmitir a nivel provincial y nacional, y, bueno, si hay que hacer cambios, hacerlos, y para que estemos enterados de cómo ve la gente estos 10 meses de gestión. Pero bien, la gente, la verdad que en todos lados nos ha recibido, estuvimos en polígono hoy temprano, ahora estamos empezando el recorrido acá en Barrio Alonso, y, bueno, escuchando a la gente que, bien, obviamente está espantada de la corrupción y todo lo que se encuentra en el anterior gobierno, habla también de algún tipo de parate, pero que se está reactivando, se ha pasado por unos meses tranquilo, pero ahora se está reactivando, y lo importante es que está muy esperanzado, la gente muy esperanzada de que esto cambie, confiando en María Eugenia Vidal, sobre todo, y, bueno, y en el gobierno nacional, y, bueno, y acá en Salto, un poco hablando de la seguridad, pero, bueno, temas por ahí justo de estos días, y eso es más o menos lo que estuvimos escuchando, así que, bueno. ¿Cómo encuentran a la gente ustedes? ¿Optimista? ¿Mal? La gente tiene un voto, siempre le pone un voto de confianza a este gobierno, es consciente, digamos, de que hemos venido de una etapa, digamos, de extrema corrupción, digamos, y despilfarro, pero, bueno, nos hace sentir, digamos, de que la economía todavía no arrancó, digamos, pero confía en que la situación se va a arreglar, y nosotros estamos contribuyendo, en cierta manera, la manera de nuestras posibilidades, para que eso ocurra, tratando de conocer la realidad de la gente. No hay mejor manera de tomar una decisión que conocer la realidad. Y la manera de conocer la realidad es caminar las calles y hablar con la gente. Sí, la gente está confiada. Por ahí, a lo mejor, atrás de la reja, porque es la costumbre o ya se viene cuidando. Pero, sí, no tengo optimismo, y yo estoy muy esperanzada, junto con este grupo tan lindo que hace tantos años que venimos caminando. Bueno, lo dice la experiencia, ¿no es cierto, Daniel? Sí, obvio. Le dice, y bueno, también tenemos la juventud un poco cansada ya. Que están acá las chicas, ¿no es cierto?, trabajando durante toda la semana, y también el domingo. Sí, la verdad que sí. Yo estuve esta mañana recorriendo los programas que están en funcionamiento, el CAG, los patios de la Escuela 3 y la Escuela 7, y bueno, ahora hace un ratito me sumé para caminar con los chicos. Bueno, es una tarea de todos los días y quizá de hormiga, pero bueno, estamos trabajando para que todo esté bien, se fortalezca. ¿Y cómo están funcionando los programas? Muy bien, muy bien. Estamos viendo que cada vez hay más chicos, que las escuelas convocan, son espacios donde los chicos van a recrearse, es otra dinámica que ofrece la escuela de educación no formal, así que bueno, se suman y están muy contentos. Sería bueno que programemos y podamos mostrar también el funcionamiento de cada uno de los programas. Sí, estaría muy bueno. Bueno, Sonia, no solamente vos, sino en familia. En familia, sí. Llevando a los chicos con nosotros. Pero bueno, escuchando a los vecinos, que bueno, queremos saber cómo están, qué piensan, queremos acompañar. Hoy, como dijo Daniel, el protagonista es el vecino. Por supuesto. Y un vecino que, bueno, vive la rutina y a veces son días buenos o malos. Sí, como nos pasa a todos. A lo mejor lo importante de esto es llevarle al gobierno, llevar inquietudes, críticas, ver cómo, porque es esta la función del timbreo, de salir a hablar con el vecino. Es que desde el gobierno quieren saber cómo está el vecino, qué críticas hay y trabajar sobre eso, como una crítica constructiva. Hay de todo. O sea, la gente te recibe con mucho respeto, te dice cuál es la inquietud. Y bueno, estamos para escuchar y para llevar arriba las voces del pueblo de Salto y que se trabaje sobre eso.